Esta es una excelente plataforma que agrupa a todos los organismos de la región, tanto de Laredo como de Nuevo Laredo, para unir acciones, unir fortalezas, vernos como solo una región. La verdad que fueron muy buenas las propuestas y los resultados que tuvimos en esta reunión binacional. Por parte nuestra, mostramos todas las acciones que el gobierno municipal ha realizado y que evidentemente tienen un impacto que favorecen no solamente al municipio de Nuevo Laredo, sino también a Laredo, Texas. Fortalecer este vínculo que tenemos, ya sea cultural, comercial, esos lazos que tenemos con todos los laredenses y los neolaredenses. No solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito cultural, académico, que es muy importante. Somos uno solo. El sector productivo tiene que ver con todos estos segmentos. Así es que para nosotros es realmente muy importante el involucramiento directo y que salgan acciones directas para realizar en beneficio de toda la región. Sabemos que somos el puente número uno en México, pero también de los Estados Unidos somos los número uno en comercio exterior. Es muy bueno, pero es una gran responsabilidad y tenemos que seguir trabajando para mantener estos ritmos de crecimiento que han sido muy buenos en este último año fundamentalmente.